Ok, ok, de nuevo te lo repito Así de negro y flaco te pareces a mi pito Si, estoy en suelo, tienes la gorra rata Porque estoy en mi peco Ok, ok, mira, proviso del puto mago Recuerda, ya vete, para los cabos Ok, mira, si lejos tengo salido al fondo A la izquierda, allá queda la salida Ok, ok, mira, todavía no acabo Allá queda la salida, cuando ya curan los cabos Ok, mira, la tuve, cómo da Te llaman las perdidas de la mama de la UAS Je, je, Soberro, no te vas a competir ando con un puto ob audio Je, si, que duele el guance Es todo lo de la UAS Tiempo ¿Qué pasa de juego y de tu favor esa, madre portrayos? ¡Cayos! 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 ¡Aguan oto otra! ¡Cayos! ¡Bien! ¡Aguan oto otra! ¡Cayos! Ok, ok, dice que tu estilo es chulo Me dale espasa pa' que le patee el culo ¡Aguan oto otra! ¡Aguan oto otra! Ya no compres tu ropa en el Milano ¡Bien! 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 yeah así lo he ¡tiempo! ¡ya era ahora! ¡ya era ahora cabrones! ¡ya era ahora y de nuevo hasta ahí está cabrón, así es. está cabrón amigo, pero yo sé que tú puedes, te la puso duro y te la recato. ¡Soy a zijn! ¡es el momento mira, ha, y es que Checa, Checa suena así. ¡mira, si no más ya, ya, ha, asi no más. Mira como me sigo Me corres, me laviste los huevos Pa' grabar conmigo Todo se cierra Así lo hago, mira, esta semeja Tu sabes de buen estilo y esto se asemeja Los aretes, fue cuando yo me cogí a tu jefa Tú me echas, me pongo a esto Y si yo lo hago, porque mal es el momento Ok, mira, que en esto yo subí Ven en la cara, parece de los teletubbies Ok, mira, lo hago así Hasta su raza se ríe de ti Oye, mi hermano lleva la sienta Y me empiezo con tu bota de Hiroshima Así lo hago, mira que yo te contesta Te voy a dejar con la boca abierta Y si lo siento, tú sabes, en este momento Estoy enloqueciendo, lo hago Y me pegas unas mamadas Me quería grabar por eso Las rimas las trajo preparadas Soy un poco difícil ¡Qué unido! Se puso caliente eso, mi top ¡Ay, maire! ¡Adiós, señores! ¡Y una vez! ¡Robinson! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! la gente que no tenemos mucho tiempo toda esta raza quiere ver a Santa Reve ¡Ravisor! 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 ¡Adiós! ¡Más fe! Y últimamente el tremendo Audaz pasa a la siguiente ronda ¡Un aplauso fuerte para Audaz, señores, que no escuchen! Y tú no te vas, cabrón, Audaz, tú te vienes, Audaz Audaz, ven aquí Tú te vienes por acá, señores